Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato, pues claramente con Soccer Manager. Estamos de aquí preparados para el siguiente partido contra el Tottenham, que ya terminé en el último vídeo, que me tocaba jugar contra ellos. A ver si nos calmamos un poquito, porque me cago en la marra. Tottenham, luego el Alavés, que es un partido así más de tal, voy a hacer rotaciones. Valencia y Nápoles, es que vaya, 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 vaya. Vaya jornaditas que nos toca, el calendario este año no nos está beneficiando nada. Después ya sí que tenemos algo más tranquilidad contra el Osasuna, que siempre me la lía, contra el Eibar, luego Getafe, Girona, Real Sociedad, bueno, por el medio está el Genk. Pero partidos un poquito más normales, un poquito más normales de lo que nos estábamos encontrando, que joe, chicha, chicha, chicha. Vamos a darle a continuar, vamos a ir al partidito. He metido a Vieira por Yokuslu y mantengo más o menos la misma disposición. He preferido meter a Vieira, aunque también podían bajar a Mina y meter a Morelos. Pero de esta manera me quedo sin después posibilidad de sustitución de delantero. Pero bueno, podemos arriesgarnos. Podemos arriesgarnos. Venga, vamos a hacer este cambio. Había decidido meter a Vieira. Pero bueno, Cuesta, ya veis la valoración de Cuesta, ¿eh? Chicos, ya veis la valoración de Cuesta, está en 75, tiene un potencial brutal y que siga, y que siga, y que siga ir mejorando porque nos viene súper bien. Vamos a darle un voto de confianza a Morelos. Es un partido muy complicado para nosotros. Ya veis la chicha que tienen, tienen arriba a Kane, que valoración en 94, pues difícil de superar. Y ya veis, Lo Celso, Moura, Lucas Moura, Dele Alli, Shishoko. Deberíamos perder, deberíamos perder, chicos. ¿Vale? No os voy a engañar, deberíamos perder. A ver, vamos a tener localizados... Ahí está, el Nápoles va ganando. Se acaba de meter gol. Lo acabo de ver ahí. 0-1. Sale su partido casi abajo de todo. Lucas Moura, Dele Alli. Y vamos a ver, Suárez... La va a meter Doherty al centro. Mucho hueco en el centro, ¿eh? Vamos a cambiar la táctica. Mucho hueco en el centro. No me gusta esto, pero bueno. Vamos a bajar a Santi Mina y a Goetze. Mucho hueco en el centro. Ah, no sé si fue en el vídeo anterior o qué. Yo creo que sí, que Rubén subió un puntito de valoración. Mmm, Denis Suárez ahí tocadete. De amarilla. Y a ver, a ver, a ver. Tiro libre para ellos es que deberíamos perder, ¿eh? Deberíamos perder por bastante. Pero bueno. Se van a poner ellos de primeros, parece ser. El Nápoles juraría que había metido el Nápoles. No es el Genk. Vamos a ver. Igual han vuelto a empatar. No lo sé. Vale. No van a parar de tener ocasiones en este vídeo. Ya lo sabemos. A ver. Eh... Nápoles va ganando 1-0 al... Al Genk. Al... San Petersburgo. O es Zenit. No, no es Genk. Me estoy inventando. Vale. Ahora Rubén. A ver... Tenemos ahí dos amarillitas. No estamos jugando mal. Pero no estamos teniendo ahí chicha. Vamos ahí, Gotze. Mete un buen centro. Tío, por favor. Vamos ahí, Kane. Vamos a ver. No tenemos... No tenemos suerte hoy. No tenemos suerte. No estamos jugando del todo mal. Pero no estamos teniendo muchas opciones. Morelos tiene una valoración de 7,5. Igual... Puedes jugar ahí atrás. Es que no puedes jugar ahí atrás. ¿Por qué cada vez que les cambia de posición les penaliza el cansancio? Quitan los excesos y a Moura, eh. Ojito. Ojito que sacan a... Este. Dele Alli. La centra. A ver. Ish. Auriel. Morelos. Suárez. No. Vaya chicharro. Chicharro. Pues este acaba de entrar. Si no recuerdo mal, este es el que... El que acaba de entrar. Efectivamente. Este es el que acaba de entrar. Y vaya chicharro me ha metido. Santi Mina. Hay que ver. Está con 66, tío. Está con 66. Y... Méndez ahí también. Tengo bastantes tocados. Vamos a quitar a Mina. Vamos a meter esto. Y... Vamos a cerrar esto. Cada vez que les toco les cambia, tío. Es algo que me flipa. Vamos a meter a Vadillo. Y... Vamos a meter a Vieira. Así. Ya está. Triple cambio. No quiero tocar más. No me ha dado ahí al agujo. Yo triple cambio del tirón. Van a tener ahí 20 minutitos bastante buenos. Vadillo. Vamos. Morelos, tío. Vieira. Vadillo. Mete Vadillo, tío. Mete. Mete. Vamos ahí. Beltrán. Joder. Un golito nos venía muy bien, ¿eh? Nos quedamos ahí bastante tocados en Champions. A ver. No cuento con... Con ganar la Champions. Es complicado con el equipo que tengo. Este año quería hacer un equipo de bastante... Rotación. De bastante gente... Que pueda tener progresión. Y que vayan mejorando. Pero bueno. Sí que es cierto que me piden un objetivo de Liga. No me piden un objetivo de Champions. Es irreal. No ten... Tenía... A lo mejor el dinero que he invertido para las instalaciones debería haberlo invertido en otra cosa. Puede ser. Pero he preferido meterlo en instalaciones. Que me salgan mejores juveniles. Mejores ojeadores. Y nos llevamos una derrotita en Champions. Que nos va a dejar bastante tocaditos. Vale. Ha sido un partido larguito. Ha sido un partido larguito. Vamos a darle a continuar. La pena de no seguir en Champions es que cada vez que juguemos tenemos menos ingresos. A ver. Uy, 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 uy. Todos quieren jugar más. No puedo garantizarte. Quiero que te vayas. No puedo garantizarte. Reconozco que tal. Sí. No puedo garantizarte. Y Hugo Mayer no puedo garantizarte. Lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo... A ver. Me quedan dos por ver. Me marca ahí. No sé. A ver, ¿qué dos? ¿Quiere más abordada? Por ahora no, chico. ¿Te vas a desmotivar? Lo sé. Lo sé. Pero bueno. Y Hugo Mayer... Está producido porque no se ha cumplido una promesa. Vale. Te lo quito rápido. Jugador de reserva. Si ya estás de jugador de reserva, ¿ves? Quiere involucrarse más en el primer equipo. Molesto con su entrenador. No cumplió. Bueno. No puedo tener contentos a todos, chicos. Lo primero es lo primero. Vamos allá. O sea, Juan Alaves ha perdido todo los cinco, los seis últimos partidos. No quiero ser yo el que pierda contra ellos, ¿eh? No quiero ser yo. A ver, el Real Madrid gana y... Bueno, no sé ni por qué me preocupo por esos resultados. Al final, este año no estoy ni arriba. La Real Sociedad me flipa en los goles que mete cinco el Bilbao, tío. Vale. Estamos ya... A día de partido. Vamos a meter a Ido. Vamos a quitar a Araujo un poquito. Debería dar descansitos. Vamos a dar descanso a Mina. Vamos a meter a Vadillo ahí. Vamos a... A dar descanso a Beltrán. Vamos a meter esto así. Y vamos a meter a Kennedy ahí. Creo que voy a jugar así, ¿eh? Santimina necesita descansar también. Y... Vamos a meter a Hugo Mayor. Que se calle un poquito. Más que nada porque también necesito descansar al resto de jugadores. Vamos a meter a Lucas Hidam. Vamos a meter al otro lateral izquierdo. ¿Vale? Va a jugar Vieira. En vez de Méndez. Y... Yokus Lu por Suárez. Así, bastantes rotaciones contra el Alavés. Tampoco... Quiero mandar todos al equipo... Eh... Suplente. Me refiero de... No convocados, ¿vale? He dejado de convocar al lateral derecho para que descanse y tal. Y... Podría dar descanso a alguno más. Vamos a... A meter, yo que sé. A este, a Tapia. Y yo creo que ahí. ¿Vale? Yo creo que fue bastante bien. Vamos a ver. ¡Ay! No me he fijado. ¿Puedo entrenar? No creo que pueda entrenar. ¿O sí? ¿Sí puedo entrenar? Sí puedo entrenar. ¿Vale? Tengo al máximo lo de ofensivo y defensivo. El físico es lo que más me interesa que se mantenga. Por eso lo tengo en el por cinco. Pero igual debería meter ahí algo más. ¡Uh! Ahí... Borja está creciendo y mirad cómo crece a pasos agigantados. Cuesta, ¿eh? Hay que darle minutos a cuesta que siga ahí mejorando. Ronaldo Vieira... Bueno, tampoco crece mucho el resto. Vamos a seguir dándole a continuar. Vamos contra el Alavés. Que necesitamos llevarnos la victoria, ¿eh? Necesitamos meter ahí golecitos. José Lu. Este es Pepe Lu. No. San Martín, José Lu, no. No es el que yo pensaba. Treinta y un años de edad no me cuadra. Es más pequeño el día. Pons, Navarro, La Guardia... A ver. Tiene una media similar a la nuestra, ¿eh? Tiene media similar a la nuestra. Este no puede jugar atrás. Qué pena. Vale, le estoy dando minutos a Gotze. No se nos puede quejar. ¿Vale? Y... Y a ver. A ver. Bueno, este lo puedo... Realmente lo puedo convocar. Pero da igual. Vamos a mantenernos así con esto. A ver qué pasa. Yokuslu, Gomayo, Gotze... Partidos así más de... Necesito rotar. Porque si no voy a sobrecargar a los jugadores ahí a saco. Gou. Tienen a Gou de delantero. A nosotros nos viene en Navidad Buerja Mayoral. Una pena lo de Ansu Fati, tío. Una pena lo de Ansu Fati. Me fastidia bastante. Pero bueno. Porque es que, joder. Tiene mucha progresión. Vendía Yaguaspas. Tan solo para ficharlo. Y me da con el portazo. Es una pena, tío. Está jugando Luka Tidane. ¿Vale? Recordemos eso que... Que las opciones que tengan ellos puede ser bastante peligroso. Tienen el mismo... El mismo potencial, ¿eh? A ver si terminamos esta temporada con... Luka Zidane con valoración 70... 71. ¿Yokuslu? No. No va a meter Yokuslu. Ya decía yo. Vale. Una pena. Una opción desperdiciada. Que teníamos ahí. Tiro libre. La saca Yokuslu. Desde ahí atrás. Ok. Se llama Ok. ¿Vale? Vamos para... Pero... ¿Qué es esto? ¡Uy! Que le cae a Kennedy. Gol de Kennedy. Vamos ahí. Vamos ahí. Que nos viene muy bien. Además necesitamos puntitos de entrenador. Que me quedan dos días, creo, de volver a entrar al juego. Para que me den puntos extras, ¿eh? Uy, uy, uy. Vaya falta. Vaya falta de la guardia. Se levanta bien Okai. Se lesiona. Se lesiona. Pues... No vamos a... A rellasgar, ¿eh? Creo que voy a meter a Beltrán. Sí, sí, sí. Yo creo que voy a meter a Beltrán. Beltrán. Ahí. Y ya está. ¿Vale? ¿O meto? Renato Tapia, ¿puedo jugar ahí? ¿Puedo jugar ahí? Igual le doy minutos a Renato Tapia o es un poco arriesgado. No, vamos a meter a Beltrán. Vamos a asegurarnos la victoria. ¿Vale? Que tampoco quiero liarla. Primer lesionado. Llevo... Llevo temporada y algo. Primer lesionado durante un partido, ¿eh? Tanto para mí como contra el contrincante. Eh, Real Sociedad de primero, tío. Es que mete una de goles. Vamos a analizar la... A la alineación de... De esto. Vamos a meter Morelos. No metes Morelos ni debajo del agua, ¿eh? No metes ni al arco iris. Cabo en Amar. Vamos a ver otra opción nuestra. Bastantes opciones estamos teniendo. Pocos goles estamos metiendo. Uf, Villeira tirando las faltas. Adentro, directamente. Yo pensé que la centraría. Vamos a ver. El árbitro lo considera falta. A ver. Vamos a ver las instrucciones. Porque esta voy a ir atirando. Que tire Gotze, tío. Ya está. Kennedy. Kennedy. Vale. Morelos. Lanza penaltis. Venga, pues Morelos. Pero ponerme esto bien. Capitán. Hugo Mayo, ¿eh? Voy a poner a Hugo Mayo que tiene más... Más chicha ahí. Que... Madillo acaba de llegar como quien dice al equipo, ¿eh? Hugo Mayo lleva más años. Lleva toda la vida, Hugo Mayo. No ha habido ni ofertas por él, yo creo. A ver. Sí que Johnny se fue en su momento. Tenemos ahí a Gotze con Amarillita. Y Hugo Mayo está tocadísimo, tío. Físicamente. Pero va a jugar todo el partido. Me da igual. Porque es un partido de rotación. Y necesito que lo juegue. ¿A quién más puedo meter? ¿Puedo meter a Santi Mina? No. Seguramente meta a Renato Tapia. Igual saco a... A Gotze. Y bajo a Renato Tapia. Y ya está. ¿Vale? Vamos a ver. José Lu. Me mete un gol, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Eh... Es que... Morelos no metes a nadie, tío. No le metes a nadie, tío. Vieira. A ver. Vadillo. Mikolenko. Vieira. Gotze. Beltrán. Se la tira y gol. Golito de Beltrán. Vale. Vamos a... Táctica. Vamos a sacar a Gotze. ¿Estás jugando bien, amigo? No sé. ¿Puedes jugar aquí? Sí. Pero vamos a ponerlo atrás. Y... Morelos, tío. 7,2 de valoración. No es mala valoración. Pero... Vamos a meter a Santi Mina. O de hecho... Vamos a quitar a Morelos y ponemos a Gotze ahí. Y ya está. Gotze... Es un buen jugador. Perfecto el gol. Morelos... Tocadito. Es que tampoco quiero meter a Mina. Aunque le vendría bien para motivarse a meter gol. Pero bueno. Y gol de Vadillo. Vale, Vadillo, tío. Al fin metes un golito de cabeza. Me sorprende de cabeza. Pero bueno. A ver qué más cambios puedo hacer. Es que el resto son titulares. No quiero... No quiero meterlo. Pudo haber metido alguno más suplente. Pero bueno. Opción para ellos. Tiro libre de Méndez. Y para Lucas. Vale, vale, vale. Menos mal que no han tenido ellos tampoco muchas opciones. Uf. Un lesionado. Vía ira. Vale, va a tirar Renato Tapia. ¿Qué hace? No. Instrucciones. ¿Por qué? Vadillo. No tengo a nadie mejor. Tengo a Gotze. ¿Por qué? Por moverlos de posición, tío. Esto es algo muy malo del juego, ¿eh? Uf. Pues casi mete gol, ¿eh? Casi mete gol. Kennedy. Vamos ahí. Vamos allá. Metemos otro golito. No, la van a sacar. Sí que vamos a hacer un cambio. Vamos a quitar a... A Cuesta vamos a meter el agujo para que descanse él también un poquito. No se canse tantísimo. Que Cuesta tiene que jugar todo y más. Todo y más. Porque tiene una progresión brutal. Porque tiene una progresión brutal. Si llegamos ahí a 90 puede ser espectacular. Con un jugador a 90, que ya veis lo que está creciendo, ¿eh? Es jovencito y crece bastante. Esperemos que no se líe. Esperemos que no se líe. Una pena lo de Yokuslu, ¿eh? Porque iba a jugar también en Champions, que ya necesitó Chicha ahí en el centro. Aparte, creo que es el mejor jugador de la plantilla. Puede ser José. Me tienen que meter en el minuto 94 ellos. Bueno, es victoria, pero me fastidia por Lucas Pilano, que baja su valoración a 4'9, tío. Tenía una buena valoración y le meten un gol ahí al final del partido. Una pena, Luquita. Ganamos el partido, pero teníamos una buena valoración por ese último minuto. A ver, vamos a darle a continuar. Y chicos, gana el Sevilla el Atlético de Madrid. Y vamos a ver cómo nos deja esto en Liga. A ver, aquí. Real Sociedad nos deja novenos. Vamos cumpliendo el objetivo a 6 puntos del líder. Vamos a ver la Real Sociedad. ¿Cuál es tu plantilla, tío? Porque es que... Me gustaría ver. Alineaciones. José, ¿qué José eres? Ah, es que le di yo a Yago Aspas. William José. Yago Aspas. Silva. Es que... ¿Cómo le vendí por 8 millones o 7 millones a Yago Aspas, tío? Es mayorcito, pero contento con sus rendimientos. Que me cago en su madre. Portu Llorente. ¿Qué Llorente es? Diego Llorente. 28 añitos. Tiene un muy buen equipo. Tampoco... Es un equipo como el que tenía yo el año pasado, básicamente. Y... Y nada más. Están ahí líderes, pues porque tienen que estarlo. Pero meten una barbaridad de goles a favor. 24 goles a favor. Vamos a ver. William José. Ya el año pasado terminó Pichichi. Yago Aspas también. Es que no me lo puedo creer. William José, jugador del partido. Asistencias. Está Diego Llorente. No me lo puedo creer. Es que tienen todo ahí. Es que este es un equipón. Es un equipón. Así que vamos a ver esto. No jugará la tras sufrir lesión. Pero bueno. No está muchos días, por lo que parece. Nada. Dos días. Enseguida vuelve. Así que nada, chavales. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Un vídeo más largo. Porque los partidos han sido un poquito más largos. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Espero vuestros productos en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. Gracias.